Bienvenidos, aquí comenzamos en un nuevo bloque del resumen de noticias de San José Videocable. El pasado miércoles, como cada año en esta fecha, se celebra el lago de Icomo, los festejos de San Antonio de Padua. Allí, cerquita de la localidad de Arteaga, nuestras cámaras estuvieron presentes para obtener palabras del sacerdote que estuvo presente allí en el lugar, más la misa y otras cosas que también les estaremos mostrando, no solo en este bloque, sino en otro de los bloques del resumen. Nosotros tenemos para compartir con ustedes parte de lo que fue la misa en donde el padre Robert Vigorit hacía referencia en la homilía acerca de este tema que está en los últimos tiempos resonando en todo nuestro país. Hablamos del tema del aborto y también hizo referencia a cuáles son los santos y por qué cada uno de ellos lleva el niño Jesús en brazo. San Antonio es el santo más popular en la Iglesia Católica, el más popular, el que más se conoce en todo el mundo, el más venerado, ¿sí? Bueno, hoy leíamos las bienaventuranzas, como les decía, en este lugarcito sencillo y simple, acá pueden pasar maravillas, ¿sí? Tanto como han vivido San Antonio, tanto como han vivido las personas que estaban cerquitas del santo y que han recibido milagros de parte de Jesús por su intercesión extraordinario. Acá pueden pasar cosas maravillosas en el corazón nuestro, ya en lo más íntimo, ¿sí? Sí, de la misma manera. Lo tenemos que vivir de esa manera, disponernos de esa manera para que eso suceda. Y sobre todo el motorcito de la fe es la que juega un papel importante. Porque acá pueden ocurrir un montón de cosas bellas. En esta tarde, sí, así como salió el sol, puedes brillar la luz del Señor de una manera hermosa en tu corazón. Esto no es una cosa histórica que recordamos solamente. Esa historia se hace presente de una manera eficaz y viva. Por eso estamos aquí. Fíjense, hay signos. Dios también nos marca signos. Desde que yo estoy en el lago de Como han pasado cosas maravillosas. Desde que yo en el arte ave vengo al lago de Como. Maravillosas en el sentido extraordinario, que llamaron la atención. Dos años atrás se venía un tormentor. ¿Se acuerdan? Los pollos puestos en la parrilla. No había chance de que no llueva torrencialmente. Estábamos con la niña bendita. O el niño, el niño. Que se llovía todo en tres segundos y que había 20 milímetros. Y tenía todo listo allá, se acuerdan muchos de ustedes, ¿no? Arteaga torrencialmente, llovía por todos los cuines que llamaban si venían o no venían. Y acá no llovía. Era como un aro se había hecho, ¿no? Y acá no llovía. Esos son signos bellos. Fíjense el día de hoy también, ¿no? Bueno, nublado, feo. Varias chicas, de un punto de edad, pero chicas, la mañana le decían, nosotros no vamos. No, no, padre, es un frío. Chica, le digo, este hombre espera todo el año para salir un rato. No, 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 no. Por favor, vayan, no hacen un frío. Todo y vengan, es todo un año que espera para salir. Va a la escuela y vuelve. Mirá que triste. No, 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 no. Venga. No sé si vino alguna vez la que le dije. Me parece que no la conversé. No, 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 no. No, 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 no. Es así. Las bienaventuranzas de hoy son para nosotros también, para la gente sencilla y buena del corazón sencillo como San Antonio. San Antonio era una persona de familia Rican, pero que dejó todo y su predilección eran los más sencillos y los más humildes. Humildes de corazón y humildes económicamente hablando. Él era lo preferido de él. Tenía un don extraordinario de Dios que era su predica. En su predica él movía montañas. Movía montañas, realmente, porque movía corazones y demás. Él era un hombre que se llamaba en realidad Fernando. Era portugués, no es italiano. Muchos ya lo sabemos, ¿no? Y él era de la orden de los Agustinos. 15 años estuvo en esa orden religiosa. Pero conoce a otra persona extraordinaria. ¿Saben quién es? San Francisco de Asís. Te ganaste el 8 de la tarde, no vuelvo a hacerse así que no sé. San Francisco de Asís. Cuando lo conoce y se convierte, le llama la atención, perdón, y todo ese movimiento que está haciendo San Francisco, que era renovar la iglesia de adentro, ¿sí? Porque había un montón de excesos. A veces va pasando en la vida, ¿no? Fíjense, la iglesia arrastra más de 2.000 años. En esos 2.000 años que arrastra, con luces y sombras, con hombres, ¿sí? Fíjense que a veces han pasado momentos bellos y momentos de mucha dificultad en 2.000 años. En esos años, en 1.200, 1.100, era difícil porque la iglesia se había enfrascado en la riqueza material sobre todas las cosas. Y todo se negociaba. Y Francisco hace una renovación bellísima desde dentro de la iglesia. San Francisco de Asís. ¿Sí? Nosotros muchos conocemos esa historia. Y esa renovación la hizo desde adentro. No saltó afuera, gritó afuera y se fue. En eso lo encuentra San Antonio. San Antonio quedó admirado de San Francisco. Por eso entra en la orden después de los franciscanos. ¿Sí? Y vivió poco tiempo. Fíjense. 36 años para que un mundo entero cristiano católico lo vene. 36 años. Un poquito para hacer tanto, ¿no? Por eso digo que las bienaventuranzas son para nosotros, para las personas sencillas. ¿Sí? Fíjense. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los afligidos. Felices los pacientes. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos. Felices los que tienen el corazón puro. Felices los que son perseguidos. Felices cuando sean insultados, calumniados a causa de mí. El Señor está diciendo, fíjense, todo lo contrario de este mundo. ¿Sí? Que vamos a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Así como lo encontró San Antonio, así como lo encontró San Francisco, así como lo encontramos nosotros. ¿Sí? En este lugarcito, en esta capillita enclavada en el medio de la Pampa. Las cosas se van amasando en el corazón de las personas sencillas. Y es ahí donde podemos vivir las bienaventuranzas. Felices aquellos que. ¿Sí? El mundo hoy nos promete otra cosa. Estas bienaventuranzas están totalmente fuera del mundo. Del mundo actual, de lo que se vive. Como lo estuvieron antes también. ¿Cómo vamos a ser felices con esto? Y sí. El Señor nos promete que realmente la felicidad está aquí. ¿Sí? Está en aquello que contraría este mundo que te invita a esto, aquello y lo otro. Hoy vivimos tiempos también difíciles. Vivimos tiempos agresivos. Tiempos en los cuales nos dividimos. ¿Y qué podemos tomar de San Antonio en estos tiempos para que él nos ayude? ¿El novio o la novia? ¿Qué le podemos pedir a San Antonio hoy? Y le podemos pedir mucho más que eso. Le podemos pedir que nos ayude en la palabra. Él que supo predicar. Que nos ayude con aquello que vamos a decir. Con aquello que vamos a enseñar. Que nos ayude a ser valientes. Porque muchas veces tenemos que decir cosas. Y que nos ayude a decirlo con caridad. Con amor. Con sencillez. Esto le podemos decir, entre otras cosas. O pedir a San Antonio hoy día. Entre otras cositas que pueden salir de tu corazón. Pedir los que hiciste apenas entrar. Y los dejaste anotados como intención de esta misa. Podemos pedirle que la palabra sea también en nosotros, viva y eficaz. Para que podamos ser instrumentos a través de la palabra. No esa palabra que grita, que impone. El otro día tuve un desafío con mi sobrino. Y le pedí a Dios, le pedí sabiduría. Cuando vi algo que había puesto. Lo vi con su pañuelo verde. No, no era en Chenueve. Es en Chenueve. Que dicho sea de paso, le ganamos unos cero a verano el domingo. Lo vi con un pañuelo verde. Le dije, ¿estás a favor del aborto? Bueno, yo estoy a favor de la vida. Cualquiera puede tener libertad de expresión, ¿no? Pero entonces lo llamé para hablar. Y le pedí a Dios esto. No lo hice a través de San Antonio. Hoy lo pienso así. Sabiduría para hablar. Pedamos leer para que nos encontremos. Porque nos estamos desencontrando mucho en la vida. Estamos peleando mucho. Estamos agitándonos mucho. Nos estamos agrediendo un montón. Entonces, la palabra, miren, la palabra, chicos, es esencial en la vida nuestra. A veces pensamos, las armas, esto, aquello, no sé, mil cosas. Y poquito pensamos en la palabra. Señor, ayudanos. Hoy día que podemos manifestar la palabra escrita en los medios de comunicación, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, de una manera tan libre, podemos escribir cualquier cosa, y hacemos tanto mal. Por eso le vamos a pedir a San Antonio que nos ayude a vivir en la palabra que construye, que es verdadera, que es eficaz. A tener coraje en la palabra, hablar. Yo a mi sobrino lo llamé y le dije, ¿cómo vos estás a favor de que la portilla charlamos? Y me dijo que sí. Entonces, empezamos a charlar. ¿Por qué? Su novia es activista feminista. Entonces, él está ahí, en eso. ¿Sí? Entonces, empezamos a charlar. Charlamos bien, está rato y largo. Charlamos para encontrarnos, no para desencontrarnos porque piense distinto de mí. ¿Sí? Entonces, ya me pasó varias veces con él, en el camino de la vida. ¿Sí? Que tratamos de encontrarnos en las diferencias. Entonces, para hacer reflexionar, pero no porque yo tenga la verdad y él no la tenga, sino para encontrarnos y poder seguir caminando, siempre manteniendo la humildad. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Porque por ahí en la palabra agredimos, nos dividimos, nos distanciamos. Hay mucha soberbia en la palabra, hay poca humildad y nos falta ese encuentro. ¿Sí? De corazón. Nos agradecimos el haber hablado. ¿Sí? Los dos juntos. Bueno, él siguió con su postura y yo seguí con la mía. ¿Sí? Pero nos encontramos. Y pudimos decir un montón de cositas del porqué, de esto y de aquello. Creo que siempre se crece. No estoy para nada de acuerdo en lo que piensa. Pero no nos dividimos. Seguimos caminando porque tenemos libertad de pensar lo que queremos. ¿Sí? Por eso, uno de los aspectos cuando yo pensaba esta misa es este, ¿no? Nos estamos diciendo muchas cosas feas. Que él nos ayude a poder hablar mejor, comunicarnos mejor y a tener coraje también, ¿eh? De decir las cosas. Vieron que a veces pasa, ¿no? Que nos cuesta decir a tal algo y se lo decimos al otro, al tercero, al cuarto y al quinto. Y ahí se desparrama, se pela la gallina, se despluma. ¿Sí? Entonces no se lo decimos al que lo tenemos que decir. Tenemos que tener coraje de que si algo no lo entendimos o no nos gusta, con caridad encontrarnos. Este es el Evangelio. No es un invento de San Antonio. ¿Sí? Es el Evangelio. Entonces podemos agregar bienaventuranzas a esta que le dieron. ¿No? Felices los que tienen predisposición al hablar. Felices aquellos que tienen coraje al hablar. Felices aquellos que hablan con caridad. ¿Sí? Con amor. Por sobre todas las cosas. Por eso le vamos a pedir a San Antonio hoy, en este día. ¿Saben por qué tiene al niño Jesús? Chamo. Tres tazas de chocolate a pali. ¿Saben por qué tiene al niño Jesús? Si el niño Jesús fue mucho antes, mil doscientos, mil ciento y algo. O sea, ya se llama de mil años que había nacido el niño Jesús. ¿Por qué tiene al niño Jesús? ¿Por qué tiene al niño Jesús? ¿Por qué tiene al niño Jesús? Porque tuvo una aparición, sí, del niño Jesús muy fuerte, muy muy fuerte, muy fuerte, y entonces le tuvo una enorme devoción. Miren qué sencillo que era. Entonces, bueno, como lo sabía su entorno, siempre lo graficaron con un niño en sus brazos. Hay otro santo que tiene al niño Jesús. ¿Saben cuál es? San Calles. Es una vista enorme. Está allá. ¿Ven que tiene al niño Jesús? ¿Saben por qué San Calletano tiene al niño Jesús? Cuatro tazas de chocolate. ¿Por qué San Calletano tiene al niño Jesús? ¿Por qué San Calletano tiene al niño Jesús? No, después hablábamos. No, 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 no. No, no, no. Leche sola, sí. Él, San Calletano tenía enorme devoción a la Sagrada Familia. y era pasión por armar el pesebre es sencillamente así una historia que por ahí no conocemos y una vez armándolo quedó plasmado en sus amigos que estaban alrededor porque el niño a Jesús se le cae se le cayó la estatua y con el pie lo levantó no sé qué hizo, tipo lo maradona y lo agarró que nos puede pasar por nosotros también vieron que por ahí salvas algo milagrosamente bueno, ese momentito quedó eternizado porque siempre los que lo rodearon a él luego de su muerte y demás contaban esta enorme devoción que le tenía al niño Jesús sobre todo después de ese episodio porque le llamó mucho la atención a veces hay cosas que en la vida sencillas nos llaman la atención y nos transforman tenemos que estar atentos bueno, esa enorme devoción a la Sagrada Familia, esa pasión por el pesebre hizo que también San Cayetano se plasme con el niño Jesús como como San Antonio por eso vamos a pedirle a estos santos sobre todo a San Antonio hoy en este día que nos ayude a amar cada día más a Jesús que nos ayude a encontrarnos a través de la palabra y que nos ayude a hablar bien en el que vino hoy se pierde un poquito eso que nos ayude a hablar bien que la palabra sea encuentro sea un espacio que construye y que también sea un espacio que perdona que vuelve a unir ¿sí? un espacio de alegría de abrazo y demás que así sea compartíamos entonces con ustedes la palabra del sacerdote y luego de finalizar las palabras se realizó lo que fue la procesión hasta allí cerca nada más donde está la escuela rural nosotros eso se lo vamos a estar mostrando en otro de los bloques del resumen de noticias de San José Videocable porque hasta aquí llegamos con este bloque y los invitamos a seguir en la pantalla para seguir disfrutando de buena música noticias y acaba ahora como siempre el resumen de noticias de San José Videocable Noticias ¡Gracias!